¿Qué tal chicos? Soy Herier Bienvenidos, supongo A un vídeo pues un tanto breve Que la verdad que no sé cómo Cómo tocar, no sé cómo contar No sé cómo explicar El título del vídeo lo dice todo Es hora de parar, ¿vale? Es hora de tomar un descansillo Indefinido Llevo tiempo pensándolo, ¿vale? Llevo pues un rato meditándolo Y me ha costado un poco Llegar a esta conclusión, ¿vale? No sé cómo lo vais a tomar La verdad no tengo ni idea No quiero que os preocupéis, ¿vale? No quiero que os asustéis Pero este canal Se va a tomar un descanso merecido ¿Vale? Un descanso, una pausa Al menos Pues... Al menos por hoy, ¿vale? O sea, hoy no voy a subir ningún vídeo ¿Vale? Esto es simplemente un vídeo para avisaros De que vamos a estar en stream Mañana volveremos a subir vídeo Y vamos a estar sorteando, ¿ok? Regalando bastantes case Tres, ¿vale? Por lo menos O cuatro o cinco, no sé De Tom Star Un nuevo Rocklike El NecroSmith Otro Rocklike Y el Shell Un juego de aventuras Que está bastante, bastante guapo Vamos a estar probando Unos cuantos juegos Haciendo algunas promos Y charlando un rato con vosotros ¿Vale? Lo vamos a pasar bastante bien Así que nada Es eso No os asustéis, ¿vale? Era broma Lo siento mucho Sé que es un bite Últimamente estoy muy dado a los bites No me crucifiquéis, por favor No me crucifiquéis No os suscribáis Por favor No os desuscribáis, por favor